Isayana Marenko ganó medalla de oro en la categoría más 78 kilogramos en el Open de Judo Santiago 2024 que se realizó los días 4 y 5 de mayo en el Centro Deportes de Contacto en Chile. Luego de tres combates contra atletas chilenas, la nicaragüense logró posicionarse como la mejor de su categoría por segundo año consecutivo, en donde quedó en el Pool A, enfrentando y derrotando a Javier Allende, Carla Casas y en la final a Katerin Quevedo por la vía de Lipón. La victoria para Isayana Marenko de Nicaragua, oro para Nicaragua Marenko, se va a confirmar con esa cuota continental que la sigue haciendo soñar con llegar a París 2024. Alegre por haber traído esa medalla, que es una medalla que costó mucho, ese evento era el primordial para la clasificación a entrar a los 100 del mundo y poder ir al mundial y después a Lima, que ahí es donde concluimos ya los clasificatorios para París 2024. Bueno, venimos primero de un tour europeo, creo que ya saben que estuvimos en Francia, en Uzbekistán, en Hungría, igual trajimos medalla compitiendo, acumulando puntos y ahorita estamos en el tour panamericano, donde comenzamos en Cuba, arrancamos bien porque obtuvimos la medalla de bronce, estuvimos en el campeonato panamericano de Brasil y saltamos al Open de Chile. Primer combate, yo, la verdad que yo iba con una mentalidad ganadora, yo dije este es mi evento, fue un viaje que costó, costó mucho y yo dije esta medalla va a ser para mi país y créeme que escuchar el himno en otro país, eso es impresionante. Con este resultado, Isayana asumó 100 puntos para su ranking mundial, quien ocupa el puesto 84 y en el Olímpico el 82, mismos que son de provecho para su cuota continental en París 2024. Este campeonato, perteneciente al Panamerican Judo Tours, es una de las últimas fechas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que se vivió tremenda acción de calidad y muy competitiva sobre el excelente tatami. Por su parte, Marenko estará compitiendo en el Mundial de Abu Dhabi en Emiratos Árabes, que se realizará del 19 al 24 de mayo del presente mes, finalizando estas ventanas de competencia con el Open de Lima-Perú a efectuarse en el mes de junio. Marenko.